Pero me llama la atención que, por ejemplo, ¿a qué edad te empezó a llamar la atención la historia en general? Porque como te digo, la cuestión de como niño, ver cómo enseñan las instituciones, qué te enseñan y hasta dónde se actualiza. Y cómo, aparte de eso, la docencia. Que los docentes tengan el afán de explicar a los niños para que se les quede grabado, ¿no? Sí. La verdad es que conozco muy, muy poca gente que le haya agradado la materia de historia en la escuela. ¿A ti te gustaba la escuela? Sí. En la escuela. Yo me acuerdo que empezó desde la primaria, secundaria. Pero creo que cuando dije, puta madre, me encanta esta madre, es cuando estaba en prepa, que llevamos la clase de historia en México. Porque yo me acuerdo que teníamos unos maestros que te contaban la clase como si estuvieran practicando una historia, o sea, pero un cuento, ¿verdad? Sí. O sea, como un cuento, o sea, yo estaba así que, ay, la madre, o sea, no, vaya, por lo menos yo era como que me lo estaban practicando y me lo estaba imaginando. Sí, de que la gente en los caballos y todo eso. Entonces, este, tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver quién te tocó de maestro, este, porque obviamente, pues, un libro lo podemos agarrar a cualquiera, ¿verdad? Pero el lograr esa conexión entre un maestro y un alumno, por ejemplo, en la etapa de prepa, que andas tú todo rebelde, güey, todo así, cara de culo, güey, que no quieres saber nada de la vida, güey. Este, este, que a un maestro llegué conectar contigo de esa manera, a mí me, me, fue donde me llamó y me dio muy bien a materia de historia, porque, o sea, todo lo que me estaba practicando, todo se me quedaba y todo, o sea, porque me lo estaba imaginando. Entonces, este, me gustaba bastante eso y ya después, obviamente, ahorita está bien padre porque, pues, tenemos acceso a todo. Sí. Y está padre porque vas, vas viendo diferentes puntos de vista sobre los mismos temas, o sea, quién considera, por ejemplo, a Juárez un héroe, quién lo considera como una mierda de persona. Entonces, o sea, los niños héroes, por ejemplo, los niños héroes que nunca existieron, que si no existieron, que si no existieron, que si volaron como 30 metros para caer donde dicen que cayeron, este, y luego te das cuenta de que, de que sí hay niños héroes, pero, por ejemplo, hay niños héroes en Veracruz. Cuando fue la, la ocupación americana, no recuerdo exactamente el nombre del general, pero había un común general en, en, en el puerto y cuando fue la intervención, lo, lo empezaron a defender. Ahí muere su hijo y, y estaban los cadetes de, de, de la academia naval y, y obviamente mueren cadetes y, bueno, esos güeyes son niños héroes, o sea, también. Ajá. Entonces, vaya, ya los de Chapultepec, pues digo, son cosas de crear, este, símbolos nacionales, pero eso sirve más que nada, yo creo que también para, para recordar a todos los niños héroes, a todos los cadetes. Ok. Que, que lucharon en, en, en las pantallas. Que en vez de decir aquí hubo esto. Sí, no, no, yo no lo diría más como, 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 este, Juan Escotia en específico, ¿verdad? Sino como recordar a, a esos cadetes que realmente. Que nadie se acuerda de los otros nombres, ¿no? Ah, sí, no más se acuerda de Juan Escotia. Sí, güey, no se acuerda, pero son, o sea, todos los, los cadetes, todos los, los, los de las escuelas militares, este, que realmente dieron su vida por, por la nación. Y una forma de, de honrarlo sería, por recordar, tal vez a uno en específico, este, pero que representa a, a, a todos los demás. A todo el linaje de niños héroes en general. Cuando, cuando, también, o sea, cuando a Madero lo toman preso, este, venía con una escolta de, del colegio militar, creo, con, con, o sea, eran cadetes. Entonces, también, o sea, Chapultepec lo defienden cadetes. Entonces, el, el, los puertos, el puerto de Veracruz lo defienden cadetes, o sea, este, dices, güey, no son, no están terminados todavía en preparación. Y, pues, no se agüitaron. ¿Y cuántos no? Creo que en Veracruz fue uno, sí que, este, tomó la, la bandera mexicana y, y se la llevó antes de que la, la, la tomaran, ¿verdad? Este, entonces, es, eh, vaya, todos esos quebrones bien representados a través de, tal vez, ciertas figuras. Pero, como decía, más que, que verlo como un Juan Escute o así, pues, recuerda a todos los que sí. O más que verlo como una falsedad o como una mentira. Es una representación metafórica. Sí, bueno, para mí de, de los que, de muchos que quedaron sin nombre y que se dieron la vida por la parte. Sí, sí, sí. Está también chido eso de que cuando más sabes, más puedes generar tu propia opinión al respecto. Y no te quedas con la opinión que según tú era la opinión general de lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, con la Biblia, mis padres, eh, no son muy devotos. Ajá. Pero mi, mi madre, pues, como era la única ocupación que tenía, mi madre es de la Sierra de Chihuahua, de, Bahuichiu. Ajá. Y ella, pues, la, la mayor ocupación que tenía el pueblo allá, pues, era ir a asistir a la iglesia, ¿no? Ajá. Tres veces por semana, dos veces por semana, lo que sea. Sí. Sí. Entonces, ella, pues, ya de grande se dio cuenta de cosas junto con mi padre porque se fueron a los mochis. Bueno, mi papá sí hizo los mochis. Entonces, ellos hacen el comentario de que en el, en la Biblia cuando se dice que no deberás, no deberás comer carne en Semana Santa. Ajá. Es que no se refiere a comer carne literal. Es decir, refiere a que no vas a hablar mal de las personas. A que vas a tratar bien. O sea, como que todo, todo está abierto a interpretación. Pero entre más sepas, más concisa es la interpretación que le das a las historias.